Vamos a hablar de una aplicación que lo que trata es apostar a la inclusión. Se llama UNLP Accesible, Universidad Nacional de la Plata Accesible. La desarrollaron sus docentes. ¿Hacia qué apunta? Bueno, esa es la idea de conocerla. Bueno, se lo vamos a preguntar a María Ignaro, nuestra invitada doctora en Tecnología y Diseño de la Universidad Nacional de la Plata. María, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la participación. Sí, yo soy la diseñadora, digamos, gráfica de la aplicación. Pertenezco a la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad de la Plata. Y esta aplicación se desarrolló a partir de la idea de una compañera mía que trabaja también en la dirección, trabajadora social, Evelina Díaz. Y pudimos articular con la Facultad de Informática de la misma universidad, para que, coordinando con la Directora de Accesibilidad de esa facultad, Iván Arari, un par de alumnos pudieran desarrollar la parte de programación, digamos, de la aplicación. Estos alumnos son Ian Caballero y Martina Paricio Pons. ¿Cuál era la necesidad, María, de desarrollar este tipo de aplicación? La necesidad era, digamos, desde la dirección, nosotros apostamos a generar políticas de accesibilidad e inclusión para cualquier estudiante que quiera ingresar pueda disfrutar de todas las ofertas, digamos, de la vida universitaria. En ese sentido, este recurso, que es propio de los estudiantes, concentra toda la información que ellos necesitan en tanto apoyo para circular por la universidad. ¿Y está orientada para qué tipo de discapacidad? Porque cuando uno ingresa a la aplicación se puede descargar desde cualquier teléfono celular. Sí, 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 desde el Play Store, en esta primera etapa solamente está para el sistema Android. Y va a tener, esperamos, poder tener una segunda etapa para el sistema iOS, ¿no? María, son conscientes, ¿no?, del paso que se ha dado, porque siempre se habla de inclusión, siempre se habla de hacer una ciudad más inclusiva, de hacer una sociedad más inclusiva, pero esta herramienta que ustedes han creado, sin dudas, es plasmar todas esas veces que no hemos cumplido como sociedad. Sí, sí, nosotros somos conscientes que todas las leyes están, pero llevarlas a la práctica cuesta un montón. Hace 20 años, que nosotros, más de 20 años, este año cumplimos 21, en la Universidad Nacional de La Plata iniciamos desde el camino ya hace tanto, y bueno, sabemos que es un proceso y que lleva tiempo, pero bueno, estamos logrando muchas cosas, ya hemos logrado muchas cosas. María, decíamos, ¿qué tipo de información se maneja dentro de esta aplicación? ¿Y cómo se la visualiza, digamos? Si uno tiene discapacidad auditiva, ¿cómo puede registrarlo? Si tiene discapacidad visual, ¿de qué manera puede acceder? Sí, respecto a la discapacidad visual, ustedes saben que las personas en esa condición utilizan los lectores de pantalla. Entonces, la aplicación tiene todos esos recursos como para que se pueda acceder desde ese programa, ¿no? Y entonces, lo que ocurre es que, por ejemplo, las imágenes están descriptas, entonces el lector las puede leer, del mismo modo están, para las personas que tienen baja visión, están, cuidado el tema de los contrastes, el tamaño de las tipografías, es decir, todos los elementos que hacen a que se pueda acceder, digamos, con una persona con discapacidad visual. Respecto de las personas sordas, lo mismo, van a ver información que tienen interpretación de lengua de señas, y entonces, bueno, con eso se cubre, después, bueno, se trabajaron los textos para que sean accesibles desde el punto de vista de la comprensión, así que, bueno, estamos cubriendo todos los aspectos necesarios, ¿no? María, ¿es la idea que esta aplicación, que, bueno, cuenta la vida universitaria de la Universidad Nacional de La Plata, sea también más amplia para otras universidades de la República Argentina? Digamos que puede ser una referencia, porque los contenidos deberían ser propios de cada universidad, pero, de todas maneras, bueno, se puede contemplar, sí, 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 como modelo, ¿no? Más allá de, obviamente, señalar a dónde tienen que ir los alumnos, cómo pueden acceder los estudiantes a determinadas actividades, ¿también se ofrece contenido accesible en cuanto, dentro de la universidad, ¿no?, para poder llegar al material de estudio en lenguaje braille, por ejemplo, para aquellas personas ciegas? ¿Esto también forma parte de todo este programa que ustedes llevan adelante? Sí, más que el braille, que, a ver, lo que nosotros llamamos la producción de material accesible, que, en general, lo que están utilizando es el material digitalizado, ¿no?, que se puede, después tiene, puede tener distintos soportes, ¿no?, o un texto ampliado, o un audio, digamos, a partir de esa digitalización. Eso lo hacen, en general, las bibliotecas, y, entonces, se puede, a través de la aplicación, el alumno, el estudiante que lo requiere, lo solicita, y, bueno, se establece un circuito para que, bueno, después llegue al estudiante el texto según, de la forma que él lo requiera, ¿no? María, ¿cuánto hace que esta aplicación está en funcionamiento, y qué repercusión ha tenido dentro de lo que es la comunidad? ¿Cuántas descargas? La verdad que tenemos, digamos, hace muy poquito que nosotros hicimos la presentación, y está teniendo mucha difusión en distintos medios, bueno, ha llegado a ustedes también, y, este, y sí, están los estudiantes, por lo menos ya las han descargado, y todavía insistimos en, vamos a insistir en la difusión, y también ahora viene la parte de, la etapa de inscripción, ¿no?, a la universidad para el año que viene, y justamente se va también a hacer una capacitación, dentro de la cual vamos a presentar también, este, la aplicación, para que se ofrezca a todo estudiante con discapacidad que ingrese, que esté ingresando ahora, ¿no? Fundamental, fundamental. María, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por contarnos esta experiencia, nosotros desde aquí siempre intentamos reflejar esto que apuesta a que todos formemos parte de la comunidad, que todos tengamos los mismos derechos, y esto nos pareció una herramienta más que indispensable para poder acceder a la educación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias.